¿Por qué te toca el mundo y por ti? ¿Por qué te toca el mundo y por ti? No, espero que lo entiendes. ¿Por qué te toca el mundo y por ti? ¿Pues ser el mundo? ¿En inglés? ¿De llamo? ¿Español? ¿Portugués? ¿De qué te toca el mundo? ¿Por qué te toca el mundo? ¿Por qué te toca el mundo y por ti? ¿Por qué te toca el mundo y por ti? ¿Por qué te toca el mundo y por ti? ¿Por qué te toca el mundo y por ti? ¿Por qué te toca el mundo y por ti? ¿Por qué te toca el mundo y por ti? ¿Por qué te toca el mundo y por ti? ¿Por qué te toca el mundo y por ti? ¿Por qué te toca el mundo y por ti? ¿Por qué te toca el mundo y por ti? ¿Por qué te toca el mundo y por ti? ¡Gracias por ver el video!